Música una partida de garris mod, garris mod, si es un juego bastante bueno, he grabado dos videos ya creo, y bueno, donde hay un tipo mirándome con cara raro, y bueno pues eh, un saludo primero que todo un saludo para el virus, que era, fue un amigo mío, que lo conocí, era un saludo porque fui admin, y pues está que estoy en un canal y pues, pasan por el canal, se llama el virus, pero bueno, voy a dejar el link en la descripción, ya que me lo pido, saludos, eh, después, eh, si, vamos a empezar con otro video, y, y nada más, no, pues, a empezar con el video, con el fucking video, please, ok, vamos a buscar una partida, a ver, vamos a ver que modo jugamos, drop a terrorist town, ok, vamos a buscar una partida de, uh, trouble in terrorist town, vamos a buscar una partida de trouble in terrorist town, el mapa de minecraft, creo que la que parece, es la que tiene más personas en el juego, y vamos a entrar ahí, a ver que tal, a ver, a ver, a ver, que tal, ok, esto es, que no me dejan hablar estos, culiados, eh, bueno, esto es un modo donde, se, hay que descubrir, quien es el terrorista, con los terroristas, hay que descubrir, quien esté bailando el Harlem Shade, CALLATE, QUE QUIERO BALAR, OH, PENDEJOS, eh, Ok, pues, eh, y pues eso no, hay que, hay que, hay que esperar que termine la ronda, así que, gente, ¿Por qué no me dejan hablar estos, pendejos? Ah, ok, ok, entiendo que no, no te enojen conmigo, que no explotes nada, Bueno, eh, aquí es el terrorista, que esté bailando el Harlem Shade, obviamente, y pues hay un detective, y luego está el civil, y no entiendo por qué se llaman civiles, y pueden tener armas los civiles, y bueno, pues hay que matar el terrorista, y el terrorista tiene que matar a todos, y bueno, gente, aquí estamos todos, Eh, vuelvo cuando empiecen a partir, Ya empezamos, eh, hay que sobrevivir a esto, gente, a lo loco, a lo pro, La 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 la, la 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 la, la 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 hola La 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 BLEH Soy inocente, gente, soy inocente Inocente, inocente Ok, 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 ok. Ok, aparecen ¡Murí! No puede ser, murí Toma, come por puta ¿Por qué me tuve que morir? Era muy joven ¿Por qué? ¿Por qué me tuve que morir? Hay fuego, se está quemando la casa ¿Y no hay bomberos? ¿Qué carajo un mundo es este? No hay bomberos, se está quemando la casa 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 Esto sí, mal Volvemos cuando termine la ronda Y empezamos con la próxima Zipos Lolo Lolo, ok Eh, aparecen hubo tres asesinatos inocentes Los inocentes ganaron ¡Woo! Los inocentes ¿Por qué estoy festejando? Ah, verdad, era inocente Ok Eh Oh shit, shit No hay bomberos 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 si alguien me voy a probar ok no 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 why did you just kill innocent? origin is not innocent k what's that jose hello k what's that who's that k what's that he's in he's in the cave of the lighthouse hello k what's that jose that jose kid where's that jose he's in there he's in there he's probably breaking down the wall so he's probably breaking down the wall so i'll get the golden blood i'll get the golden blood yeah you need to wait until i test the body first he was shooting at me 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 well guys i was going to die i could not do i mean suddenly they killed me he was shooting at me okay alright i'm just putting down the house station cacete okay 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 let's go okay let's go okay okay let's go let's go okay let's go let's go let's go let's go okay okay let's go let's go with the last part of tttt tttt chan 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 okay okay oh shit holy shit puta lava ¡Huh he-h-h-h-h-h-h-h-h-ha-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡WAAA-H-H-H-H-H-H-H-H! ¿Por qué estás hitting me? ¿Puedo probar a probar a probar? I'm out. There's too much people. Something bad's gonna happen. Let's have Moose in there and one more innocent. Mate, I'm a goddamn detective. Yeah, we have Moose in there and an innocent. Just no more than that. Just like, yeah, this is him out. Alright, you guys let dance. Yo! ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que matar a mí? ¿Por qué, me queda? ¿Por qué?, me queda, me queda. ¿Cómo es? ¿I didn't even shoot? You can check my ammo. Ananderol. And, Ananderol. I didn't shoot a bullet. I don't know what you're saying. Ananderol was full. Don't know what cheese was in it. Bueno gente, aquí vamos con tu primer video, porque pues no sé, me estaban matando, porque siempre a mí, porque, ok, 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 Eh, bueno, eh, te voy a decir, que te calles, pendejo, da cagada weón, no que no, estoy hablando como todo, no sé por qué, pero bueno, eh, espero que les hayan gustado, como el cual ya se ha servido para mejorar, y pues, aquí estoy yo, y soy yo la excursión, y estoy, y estoy afuera, ok, vamos a buscar una partida, a ver, vamos a ver qué modo jugamos, y, pues, está que estoy en un canal, y pues, pasan por el canal, se llama El Virus, pero bueno, voy a dejar el link en la inscripción, ya que me lo pido, saludos, Eh, después, eh, si, eh, vamos a empezar con otro video, y, y nada más, no, pues, a empezar con el video, con el fucking video, please. Eh, hola, mi, ok, Vamos a buscar una partida de, Uh, Trouble in Terrorist Town, Vamos a buscar una partida de Trouble in Terrorist Town. El mapa de Minecraft, Esto, ¿cómo andan todos? Ellos lo escuchan aquí, y les mando una partida de, Garris Mod. Garris Mod. Sí, bastante, un juego bastante bueno, he grabado dos videos ya, creo, y bueno, no la vi un tipo mirándome con cara raro. Y bueno, pues, eh, un saludo, primero que todo, un saludo para El Virus, que era, un, fue un amigo mío, ¿no? Que lo conocí, era un saludo, porque fui admin.